Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartir con ustedes mis favoritos del año 2023. Sé que está un poquito tarde el video, pero bueno. Obviamente resumí esta lista de productos favoritos con los más, más, más favoritos. Bueno, uno de mis productos favoritos de este año ha sido este shampoo y acondicionador que está incluido en mis productos favoritos para cabello rizado, el cual se lo puede estar dejando por acá. Y bueno, les cuento un poquito. Este producto no es para pelo rizado, es para cualquier tipo de pelo. Recientemente me compré un shampoo especial para cabello rizado, shampoo y acondicionador y al momento de ponérmelo en el pelo, ella se sentía bastante suave, muy rico y yo feliz. Dije, wow, este producto me va a dejar el pelo muy bonito. Ya cuando me puse la crema para peinar, para definirme los rizos, me dejó el pelo muy, pero muy reseco, muy feo. Así que me di cuenta de que el shampoo también juega un papel importante en tu definición de rizos. Este, a pesar que es un shampoo muy barato, es muy bueno y huele muy rico. Como siempre, yo les digo, todos mis productos yo siempre trato de estarlos rotando. Bueno, varios de estos productos los conseguí por Amazon. Ahora el siguiente producto es este de la marca Cantu. Yo ya les hice una reseña de este producto. No es de mis favoritos para mi pelo, pero para el de mi hija sí me encanta. El pelo de mi hija es como no rizado, rizado así como el mío. Es un poquito más así como ondas. No sé si le vaya a cambiar más adelante, pero por lo menos ahorita sí lo tiene. Y bueno, este pelito de aquí de ella se le hace como todavía más colochito. Este pelito de ella aquí está un poquito más rebelde, en el sentido que está un poquito más difícil, pues, de agarrárselo cuando uno se lo peina. Entonces, este producto está perfecto cuando le agarro el pelo a mi niña, cuando le hago sus dos moñitos, sus chonguitos o una colita alta. Y quiero que ande el pelo bien aplacadito y la peino con este cepillo, con uno de estos cepillos. Es el pelo muy bonito y el pelo no se le mueve de su lugar, a menos que ande corriendo demasiado, jugando demasiado y sude. Se le empieza a salir otra vez, pero si no, el pelo se le queda en su lugar. Ahora, el siguiente producto también es de los que le pongo a mi niña. Y este es un desenredador y es de la marca Ones y me gusta muchísimo porque no solo lo uso para desenredar el pelo así cuando la baño, sino que también cuando ella anda el pelo seco y yo la quiero peinar, le pongo un poquito de este. Como este es un spray y moja el pelo, es más fácil para peinar un poquito cuando lo anda seco y con este peine. Además de eso, el pelo le huele riquísimo. Dice aquí que es de vainilla con naranja, pero yo el olor que le siento cuando ya se lo pongo es como a chocolate, como a chocolate blanco. Ahora, pasando a otro producto, tengo aquí este cargador de iPhone. Hemos tenido problemas con nuestros cargadores de iPhone que ya nos han arruinado, pues nuestros teléfonos ya están bastante viejitos. Y el último cargador que compré para iPhone, súper, súper, súper barato. No era ni una semana cuando se me había roto de aquí. Así que este cargador de Sudby es de muy buena calidad, está bien reforzado de acá. Este cargador carga súper rápido como carga un cargador de iPhone y el producto es de muy buena calidad. Así que yo se lo recomiendo. De la misma marca Sudby tengo este power bank o un banco de energía. A verlo así, pareciera que es como un parlante o un speaker y está muy lindo el color gris. Tiene dos puertos USB y también tiene un puerto C. Acá tiene este donde se enciende. Y acá tiene como cuatro lucecitas, dependiendo cuando va cargando. Ya cuando llega la cuatro es porque ya está completamente cargado. Yo sé que ahora todo el mundo camina casi que su cargador en la cartera o en algún lado. Pero el problema con los cargadores es que donde sea que andes siempre tienes que andar buscando sentarte en un lugar donde tenga pues donde conectar el cargador. Pero con una batería de estas no tenemos ese problema pues porque la andamos con nosotros, verdad, ya cargadita. Y también puedes cargar tu computadora de esta batería. Les dejo el enlace a la página de Sudby en la descripción de este video. Y también les dejo mi código de descuento para que tengan un 10% en su compra. Otro producto que tengo aquí son estos earpods. Muchísimo más económicos que los de iPhone. Pero son muy buenos y te funcionan pues para Android y para iPhone. Si es como se ven, esto me lo regaló mi esposo. Y están muy, muy, muy buenos. Así que se los recomiendo. Y la ventaja como son inalámbricos, no tienes el problema de andarte enredando a cada rato con el mismo cable. Ahora tengo acá un bálsamo para labios. Este es de la marca Burtz. Creo que así se dice. Estos están bastante económicos y son muy productos de muy buena calidad. Te lo aplicas bastante en los labios y te dura bastante. No es de que se te va a como consumir así y absorber muy, muy rápido. Y está entre mis favoritos porque ustedes saben que yo sufro bastante de resequedad en las manos y los labios. Así que todo el tiempo yo tengo que andar, especialmente en el frío, un bálsamo para labios. Y crema para manos. Y estas me las acabo súper rapidito. Me termino una en unos días y luego tengo que comprar más, comprar más porque se me rajan las manos, me sangran. Si ustedes no sufren de eso, pues no me van a entender. Pero los que sufrimen de resequedad en las manos extremas en el frío, créanme que sin esto realmente, no hombre, no podemos funcionar. Y esta es de la marca Mary Kay. Esta me la regalaron como bien espesa. Se absorbe mucho la piel. Hasta te podés lavar las manos y todavía tenés como el mismo resultado. En las manos no se te quita de un solo. Te penetra mucho. Es muy, muy, muy buena. Mi siguiente producto son estas toallitas desmaquillantes de la marca Nutri Gina. He comprado otro tipo de toallitas desmaquillantes. Siempre vuelvo a estas mismas porque estas están lo suficientemente húmedas para desmaquillarte. Otras que he comprado están bastante resecas. Y tenés como que hasta rasparte la cara para que te pueda quitar el maquillaje. Y estas no. Así que yo sí se las recomiendo. Ahora mi siguiente producto es esa máscara de pestañas. Desde que nació mi hija, yo ya no uso tanta base como antes. Bueno, porque ella estaba chiquita, porque chiquita y uno le da mucho pesito. Entonces no quería estarle poniendo ese montón de base en la cara a mi niña. Todavía la uso. Hoy estoy usando. Pero el 90% siempre ando sin base. Entonces sí me sigo maquillando, pero sin base. Así que tengo aquí esta máscara de pestañas. Es de la marca Maybelline. Y esta no es contra el agua. Antes usaba una que es bastante buena también, pero es contra el agua. Y el problema que tenía con esa es que hasta se me arrancaban las pestañas al momento de quitarme la máscara de pestañas. Obviamente una contra el agua, dependiendo si vas a usar maquillaje todo el día. Esta es muy buena, pero no para algo más seguido, porque me estaba arrancando muchas pestañas. También tengo este lápiz que es para hacerme las cejas. Y esta es de la marca Maybelline. Yo pensé que era Milani. No, es Maybelline también. Pues es un lápiz y tiene su cepillito aquí para irte apenando las cejas. Yo la verdad tengo la ceja bastante estupida, diría. Entonces solo es poquito lo que me hago, mi máscara de pestañas y listo. El siguiente es este cosito que yo ya se los mencioné en otro video. Es como una rasuradora para las cejas. Pero esta yo la uso para las cejas y para el bigote. Súper rapidito. Yo me hago las cejas y el bigote súper rápido con este producto. Hace maravillas. Así que yo se los recomiendo. Está muy, 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 muy bueno. Y también le dura bastante. Ahora tengo este perfume de la marca Burberry. Hay varios de estos similares. Les voy a buscar el nombre exacto de este. Pero este perfume está rico. Yo andaba buscando un perfume dulce. No es que sea dulce en sí. Cuando leí el perfume le sentí un olorcito como a un labial. Así que decidí comprarlo por esa razón. Pero sí está muy rico. El perfume por sí solo. Pero sí, me compré esta cremita en Victoria's Secret. Y este sí está más dulce. Así que me dio por combinar los dos. Me eché este perfume. Me eché esta crema. Y no saben qué rica combinación. Hasta mi esposo me dijo que es que rico. Incluso tuve personas que me preguntaron qué perfume usaba. Que qué rico olía. No de gusto ya meten bien este perfume. Se lo he sentido a muchísima gente. Pero con esta combinación. Créanme que. O sea, por sí solo huele rico. Pero con este. Bueno, a mi gusto, ¿verdad? Huele riquísimo cuando se lo ponen estos dos juntos. Siguiente producto son estas botas. Son. Y yo me las compré bastante económicas. En JCPenney. Pero miren estas botas. Qué ricas. Y ustedes son violentas como yo. Estas botas de verdad que les van a gustar muchísimo. E incluso para andar aquí en la casa. Te sentís calientita. Se ven un poco así como bien gruesas. Que si las saben combinar se les ven bien bonitas. A mí me gustan en general. Y que no soy la experta, ¿verdad? Combinando. Pero estas botas yo sí se las recomiendo. Qué botas tan más ricas. Ya se ven todas viejas. Porque no me la pago. Luego tengo estos pijamas. Que están bien suavecitas la tela. No son como de esa tela que no estira. Y que es como bien rígida. Esa está como quizás para el calor. Pero para mí, que son muy violentas. A mí no me funcionan. Estas son bien suavecitas. Te estira la tela. Y vienen con su camisa. Mangalarga de botones. Y de cuellito. Qué rica camino yo en mi casa con estas pijamas. Les muestro también mis chancas. También no se ven un poco sucias. Pero estas chancas ya las tengo por más de año. Va a ser una excelente compra. No deslizan. O sea, aún mejor que los crocs. Donde los crocs deslizan. Estas no deslizan. Y que los crocs son muy buenos. Pero sí, como les digo, más de año. Bastante económicas estas chancas. Las he visto de diferentes estilos. Y como les digo, de diferentes marcas. En diferentes tiendas. Pero son como el mismo material. Luego tengo, de igual de mi hija, estos ganchitos de colores. Pero sí, me compré el paquete de estos. Y están muy buenos. Cuando le marro el pelo, le pongo este ganchito. Además, le combino con la ropa que anda. Y ya le agarro los pelitos que no se le quieren agarrar. Así que están muy buenos también. Estos zapatitos son unos Vans. De la marca Vans de Raquel. Estos nos los regalaron. Pero como hemos amado estos zapatos. No tienen idea. Miren, son súper fáciles de poner. O sea, tienen dos pega-pega. Son color negro. Todavía duran. No se les nota tanto el sucio. Pero ya los lavé. Ya a mi hija ya no le quedan. Ya le quedan apretaditos. Cuando se los empezamos a poner. Le quedaban. Era como una talla más grande que el pie de ella. Pero mejor. Porque así andaba más cómoda. Y lo que me gusta de estos Vans. Es que como nosotros le ponemos vestiditos a la niña. Se ven bien bonitos con vestidos. De igual manera con pantaloncitos. Así que cuando podamos. Les vamos a conseguir otros Vans. O este mismo estilo. Obviamente una talla bastante grande. Para que le duren bastante. Porque estos le duraron muchísimo. Así que con eso concluyo mi lista de favoritos. De este año. Del año pasado. Espero les haya gustado este video. Como siempre. Muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video. No olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.